Aquí a un costado de la avenida de la calle 30 y junto a la fábrica de Country Motors, allá que está allá al fondo, he encontrado un árbol de almendro. Almendro, aquí comenzamos desde su raíz y aquí a su alrededor, cómo está la semilla, la semilla de almendro, la semilla que produce este árbol. Esa semilla tiene por dentro una almendra, pero esas semillas no le dan utilidad, ahí se ve que no le dan utilidad, no la recogen, no la explotan, no sé, quizá no es negociable, pero así es bien sabrosa la almendra que contiene esta planta. Yo la he visto, o quizá yo mismo la he, con dos piedras se parte y se saca la almendrita y uno se la come, es rica. Bueno, aquí encontré este árbol de almendro, que tiene harto muérdago, tiene harto muérdago este árbol, está bien bonito el árbol, tiene bastante muérdago, bien cultivado de muérdago, allá está el muérdago, sí. Me encuentro aquí en una parte sola, que siempre implica riesgo estar en un par de solas así, aunque hay muy harto movimiento a través de la avenida 30, de la calle 30, pero me encuentro, ahí está un vigilante, allá adentro está una valla, allá adentro está una valla y está un vigilante que se tomó, pues fantástico, ¿verdad? Fantástico. Bueno, entonces me encuentro aquí con este árbol, está bien bonito, tiene una, tiene ramas horizontales, tiene un conjunto de ramas horizontales sorprendente, maravilloso, y su tallo es bien bonito, se va hasta arriba rompiendo la atmósfera del espacio aéreo, pero todo está bien lleno, el árbol de comején, de nido de comején, de desplazamiento de comején, y la vida es bien fértil, la vida del comején en este árbol. Aquí está, aquí están el camino de desaguadero para la cuestión de la lluvia, estos son vías de desagüe para la lluvia, acá, y acá está un puentecito, está un puente, está un puente a través de la avenida, de la calle 30, y ahí están los escombros que la gente tira, y acá, ahí sigue el desaguadero, ahí sigue, pero bueno, la idea principal es este árbol, este árbol que está bien bonito, y está lleno de muérdago y de comején, tiene sus ramas horizontales, son bien lindas sus ramas, se extienden así de modo horizontal, fantástico, maravilloso, y el tallo sube hasta allá arriba, hasta allá arriba, las ramas van saliendo a través del tallo, a través del tallo. Aquí también está otro árbol, que es un árbol de roble, ahí contigo está un árbol, ahí está un nido de comején, pero acá está, no sé, creo que allá, creo que en ese punto está un nido de comején, sí, ahí, el árbol, este árbol seguido tiene bastante comején, pero ya esto hace parte de propiedad privada, porque tiene una pared acá, que independiza el predio de la calle 30, o no sé, ahí está la pared, y allá está adentro, allá adentro es donde están los árboles. Hola amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo va su actividad? ¿Cómo se siente? Anda aquí, vea un amigo en triciclo, fantástico, felicitaciones. Anda, ahí va, y aquí seguimos, aquí estamos junto al semáforo de la calle 30, seguimos reportando aquí sobre el semáforo de la calle 30, allá está el semáforo, ha habido una dama que no quiero, no quiero imprimirla.